¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Un día más aquí en Drafteados, ¿cómo estás? Muchas ganas de hablar de estos dos tipos, eh Muchísimas ganas, hoy venimos a contaros los 10 momentos que unen para siempre las carreras de LeBron James y Dwayne Wade Ya sabéis familia que ayer fue el último partido en el que se enfrentaron LeBron James y Dwayne Wade Aún tenemos las lágrimas en los ojos Durísimo Resaca emocional después de este partido Y aquí vamos a ver los 10 momentos que unen para siempre sus carreras Como ha dicho estupendo Sergio, decídselo Que lo ha dicho estupendo, que si no no se lo cree Ahí abajo recordamos que os podéis suscribir, que nos ayuda muchísimo Y vamos a empezar primero viendo el cara a cara, los enfrentamientos que han tenido a lo largo de su carrera entre estos dos El head to head El matchup El matchup Claro que sí, ayer se decidió la balanza, LeBron James ha ganado 16 veces, Dwayne Wade 15 Y ahí veis los números de cada uno en los enfrentamientos directos LeBron James 28,5 puntos, 7,5 asistencias y 5,7 rebotes Dwayne Wade 25,4 puntos, 5,9 asistencias, 4,9 rebotes Pero esto nos importa poquito Números de grandes estrellas como lo que son Pero como dice José, esto es anecdótico Hoy hemos venido a ver los 10 momentos que les unen Que son una familia Amigos, leyendas Para toda la vida ya Y vamos a empezar por el principio Que es el momento en el que llegan a la NBA 2003, el draft de la NBA Mirad el trajecito blanco de LeBron Pintón, pintón Que es maravilloso Pintón, pintón Y ahí vemos los 5 primeros elegidos LeBron James número 1 del draft Darko Milicic en el 2 La sorpresa Telita Carmelo Anthony en el 3 Chris Voss en el 4 Y Dwayne Wade en el 5 2 jugadores elegidos en el top 5 del draft Que serían muy importantes desde que llegaron a la Liga Ya fíjate si fueron importantes Bueno, LeBron era importante casi antes de llegar a la NBA Ya sabéis, The Chosen One El elegido No defraudó Rookie del año En su primera temporada en la NBA Y tampoco defraudó en Witt Que empezó como una moto Empezó como una moto Tan como una moto Empezaron los dos Que después de esa primera temporada de NBA Tuvieron su primera experiencia con la selección Este es nuestro segundo momento de sus carreras En 2004 en Atenas Primera experiencia con el Team USA Que fue un fracaso histórico Fracaso terrible Esto hay que decirlo Volvieron con el bronce Y fue una experiencia chunga para el equipo Se recuerda muy mal esas Olimpiadas Se recuerda fatal Fueron unas Olimpiadas en las que tuvieron poco impacto La verdad LeBron James y Duarte Wade LeBron jugaba apenas 10 minutos por partido O sea, no eran jugadores que tuvieran mucho impacto dentro del equipo Pero fue un fracaso histórico Y fue la primera experiencia juntos La primera concentración juntos En la que se empezaba a fraguar esa gran amistad Que luego perduraría todos estos años Dirías que se empiezan a hacer colegas Se empiezan a hacer coleguitas Y estos coleguitas eran ya muy importantes en la NBA Tanto que al año siguiente Ya van a su primer All-Star En su segunda temporada de NBA O sea, como si el año que viene va Luka Doncic Eso es Que puede pasar Perfectamente Meto la cuña En 2005 ocurrió esto Y vamos a aprovechar para ver su trayectoria en All-Star LeBron James ha sido 14 veces All-Star 3 veces MVP Tremendo Tremendo Y Dwayne Wade 12 veces All-Star Y también fue MVP en una ocasión en 2010 Dos tipos que han pasado muchos fines de semana de las estrellas juntos Y han seguido haciéndose coleguitas Coleguitas Dirías tú que sí En los fines de semana se hacen migas Hombre, se sale en fiesta en el All-Star Se lo pasa muy bien Con la familia Se lo pasa muy bien Bueno, todo eso Total Jugadores importantísimos ya en esa temporada 2005 que veíamos su primero All-Star Pero es que la siguiente, 2006 Es la temporada del primer anillo de Dwayne Wade Es que es tremenda Que se ponía 1-0 contra LeBron Ese anillo de los hits, ya sabéis Shaquille O'Neal, etcétera Y 2007, el siguiente año Eran las primeras finales NBA de LeBron James Que perdió 4-0 contra San Antonio Spence Estaba muy solo Estaba solo Estaba solísimo En Cleveland Y al año siguiente, en 2008 En ese verano Vuelven a juntarse otra vez de la selección Vuelven a tener otro momento juntos Y por eso seguimos Y es nuestro cuarto momento Las Olimpiadas de 2008 Que aquí cambia mucho la película Antes decíamos que LeBron James apenas jugaba Aquí LeBron es primero en minutos Y segundo en puntos Y Dwayne Wade es quinto en minutos Y primero en puntos Aquella final mágica, ya sabéis Sobre todo para nosotros Para los españoles Qué recuerdos Fekin 2008 Esa plata olímpica de la selección española Se hizo con el oro La selección estadounidense Esta vez sí con todas las estrellas LeBron James jugador más importante del equipo Dwayne Wade máximo anotador Liderando los dos Kobe Bryant, Carmelo Gunzón y Jason Keith Bueno, ya sabéis El elenco de estrellas que había allí en Estados Unidos Y en este punto del vídeo Nos vamos a parar un momento Para contaros cómo estaba la situación En ese momento en la NBA ¿Qué estaba pasando entonces en la NBA? Pues que LeBron ya era el rey Claro, LeBron ya era el rey Porque después de estas olimpiadas de Pekín Llega la NBA Y en 2009 Gana su primer MVP En 2010 Gana su segundo MVP Eso es Pero a nivel individual estaba muy bien Pero a nivel colectivo Estaba más solo que la una Estaba muy solo La liga estaba dominada por los Celtics En la conferencia este Y por los Lakers En la conferencia oeste Ya sabéis Aquellas finales de unos y otros Los anillos y tal Y entonces Pues llega quizá el momento más importante De las carreras de LeBron James y Dwayne Wade Aquel verano de 2010 En el que LeBron Toma su decision Efectivamente Mira como estaban en el escenario Los tres Que momento este Que momento este En 2010 Ya sabéis Se forma el super equipo LeBron James Dwayne Wade Y Chris Voss Ahí estáis viendo las edades Que tenía cada uno en ese momento 28 años Wade 25 LeBron 26 Chris Voss Jugadores que fueron elegidos En el mismo draft Y que se habían ido haciendo Coleguitas En el Team USA Como decíamos Eso es la amistad Que empieza en ese Team USA Y que les lleva después de ese verano A formar el gran super equipo En Miami Ya sabéis que es el momento Quizá más odiado O más Que más se le recrimina Sí, sí, sí A LeBron de toda su carrera Por cómo lo hizo también Claro, por cómo Por las formas Ya sabéis Ese programa en directo En el que tomaba la decisión En ESPN Se quemaron camisetas ese día Se quemaron muchas camisetas ese día Y esto nos lleva precisamente A nuestro siguiente momento Que son Las finales perdidas de 2011 Exactamente El primer año que estaban juntos en Miami Perdieron contra Dallas Maverick Mira qué carita tiene LeBron Se quedaba chafado Se quedó completamente chafado Claro que sí Fue tercera espada LeBron Lo podemos decir tranquilamente En estas finales Fue un fracaso LeBron James Hizo un partido terrible En el momento clave Cuando iban 2-1 Adelantados en las finales El partido decisivo Metió 8 puntos Falló muchos tiros Está considerado Pues eso Uno de los peores partidos De la carrera de LeBron James En un momento decisivo Y ahí hubo un cambio Hubo un cambio Hablaron Wade y LeBron Claro Y Wade le dijo Oye, aquí has venido Para ser el líder Yo te voy a dejar las llaves De la American Airlines Center Arena American Airlines Arena Ven aquí Y haz lo que te dé la gana Nos hemos juntado Para que tú seas el rey Tú eras el rey Tú eras el MVP de la liga Y vienes aquí Para ser el líder De este equipo Y a partir de ese momento Cambió todo ¿Cuál es nuestro siguiente momento? Pues evidentemente Las finales ganadas 2012 y 2013 Mira aquí qué sonrisa Esto es otra cara Cómo ha cambiado la película Hizo bien Wade En darle las llaves Claro que sí Claro que sí Campeones back to back Pero no solo eso LeBron James En esos dos años Es campeón de la NBA MVP de la NBA Y MVP de las finales De la NBA Qué loco Cambia todo aquí Con ese cambio de llaves Efectivamente Ese cambio de mano De llaves Bueno total Siguiente año LeBron James Y Dwayne Wade Vuelven a las finales De la NBA Pero esta vez Las pierden Contra San Antonio Las segundas finales Entre Miami Y San Antonio Y aquí vuelve a cambiar Nuestra película Aquí es un momento Importante otra vez Hay que explicarlo un poco Aquí cambia LeBron de equipo Su segunda decisión Es nuestro octavo momento De este vídeo Está quedando bien Está quedando pintor Con ritmo Con ritmo Esto es en 2014 LeBron lo hizo de una manera Muy diferente a la anterior Ya lo sabéis Esto fue con mucho más cariño De otra manera Una exclusiva Un señor Un señor Esa exclusiva de Lee Jenkins De Lee Jenkins Y ahí veis eso Agencia libre de Decision 2.0 Y hemos puesto ahí Que fue una ruptura profesional Y nos parece Muy importante esto Porque ha quedado clarísimo Que estos dos jugadores Están unidos Fuera de la cancha Son colegas Son prácticamente familia Y que tuvieran esta ruptura A nivel profesional No ha quitado Que sigan siendo amigos Y que sigan teniendo cariño Y que sigan respetando Y todo Es tremendo Que no afectara además Al nivel individual Al nivel personal De estos amigos ¿Por qué? Pues porque todos fueron Agentes libres En ese verano en Miami Dwayne Wade salió al mercado Rechazando una opción de jugador LeBron James salió al mercado Chris Ball salió al mercado No sabían que iba a pasar Y LeBron tomó la decisión Parece Sin avisar Con demasiada antelación A Dwayne Wade Con lo cual Este se quedó un poco colgado Al final se acabó quedando En Miami Otros dos años Etcétera Y LeBron se fue a Cleveland Se fue a su casa Tenía muchas ganas De volver a su casa El primer año Pierde las finales de la NBA El segundo Consigue dar ese anillo Que tanto persiguió A su ciudad Fue una auténtica maravilla Ese momento Al año siguiente Pierde las finales Contra los Warriors Ya sabéis que estamos hablando De una era En la que todas las finales Eran Cavaliers Contra Warriors Eso es Cambia un poco la NBA Cambia de ser Miami Heat Contra San Antonio Spurs A ser Cleveland Cavaliers Contra Golden State Warriors Con el cambio de LeBron de equipo Cambia la NBA Que cosas eh Efectivamente Que cosas Y en 2017 Pierde otra vez las finales LeBron James Contra los Warriors Y en la siguiente temporada Ese verano En septiembre Antes de que empiece la temporada 2017-2018 Dwayne Wade Se vuelve a juntar Con LeBron James Esta vez en el equipo De LeBron James Después de haber estado Los dos juntos en Miami Eso es Ahora se junta en el equipo De la ciudad de LeBron Fue en 2017 como decimos Cuarta temporada De LeBron James En Cleveland Wade venía De haber estado Una temporada en Chicago Muy pichipicha Estaba un poco perdido Estaba un poco perdido Y eso fue un fracaso Otra vez O sea jugaron solo 46 partidos juntos Antes de que Como hemos hablado 10.000 veces Se rompiera ese equipo De Cleveland Cavaliers En febrero de la temporada pasada No estaban saliendo las cosas Había que rejuvenecer La plantilla como fuera Se intentó todo Para que LeBron Se quedara en Cleveland Que al final no pasó Y a esto nos lleva precisamente Y ahora estamos prácticamente A día de hoy Claro Nos lleva a nuestro siguiente momento Que fue ayer Que fue ayer Que es el One Last Dance De Dwayne Wade Con esa foto Que va a ser famosa Va a ser mítica El último partido NBA De LeBron James Y Dwayne Wade juntos Exactamente One Last Dance Ahí estamos viendo La foto de los dos Que ayer se quedaron hablando Al final Muy majos Diciéndose palabras de cariño El uno al otro ¿Y por qué se dicen Tantas palabras de cariño? Pues porque esto no es una historia Que viene desde lejos Porque sí Que solo les unan las canchas Como decimos Son amigos Han pasado muchos momentos Juntos fuera de la cancha Aquí estamos viendo Algunos de ellos míticos Como es el Banana Boat El Banana Boat Esas tardes de vino Con Carmelo Anthony Con Chris Paul Bueno ya sabéis Amigos Familia Ya sabéis como se tratan Ya sabéis que siempre se ha hablado De si alguna vez jugarían Llegarían a jugar todos juntos En el mismo equipo Pues parece que no va a pasar Porque Dwayne Wade Como sabéis todos Se retira esta temporada Bueno igual lo hacen en Europa En el Valladolid Bueno O en el Huesca No sé ni si tienen equipo de baloncesto Yo tampoco Aquí se va a quedar este vídeo amigos Nos ha encantado repasar la carrera De estos dos jugadores A LeBron James Ya sabéis que aún le queda mucho que decir En la NBA Pero este ha sido el último enfrentamiento Entre los dos Y nos ha parecido bonito Recordar estos diez momentos Contándoos abajo con cual os quedáis Que lo vamos a leer con mucha atención Como siempre Si por supuesto Y esta semana Seguimos aquí en Drafteados Con más contenido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!